¡Chabalá! Vamos a bailar Solamente a los que queremos a nuestra madre Levantamos la mano todos, todos, todos Con el ritmo Y un corazón sincero Es La nueva reina chelera de Sur ¡Marí! Bien acompañada por estos jovencitos Los carismáticos del amor Ahora sí, ahora sí Siempre con el arma de Lucio Chávez ¡Catú Chávez! Mi madre me dice llorar Vija mía no tomes por ese mal amor ¡Así! ¡Así! Mi madre me dice llorar ¡Vamos! 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 Vija mía no tomes por ese mal amor ¡Vamos Marí! Por ese amor que me traicionó Tomo el licor para olvidarlo ¡Salud! ¡Salud! Por ese amor que me traicionó Tomo el licor para olvidarlo Y todos levantando las chelas Y todos levantando las chelas Si tienes tu madre viva Quiénela Ámbala Y si no la tienes Recuérdala Con cariño y amor Porque madre Madre solo hay una Y como ella ninguna La pura es verdad Marí Entonces levanta la mano Los que tienen en viva a su madre Todos, todos levanten por aquí Por allá, por allá al fondo Y los que no tienen los huerfalitos Los huerfalitos así como el amoroso ¡Levanta la mano! Madre mía ¡Vete de cielo! ¡Ilumina mi camino! ¡No me abastones! Mi madre me dice llorando Dija mía No tomes por ese mal amor Mi madre me dice llorando Dija mía No tomes por ese mal amor ¡Ay, Marí, no seas desobediente! Por ese amor que me traicionó Tomo el licor para olvidarlo Por ese amor que me traicionó Tomo el licor para olvidarlo ¡Ya lo sufras, corazoncito! Si tú me quisieras Como yo te quiero Si tú me amaras Como yo te amo ¡Sí, llora, señora! Daría mi vida Pase lo que pase Daría mi vida Pase lo que pase Si tú me quisieras Si tú me quisieras Como yo te amo Daría mi vida Pase lo que pase Daría mi vida Pase lo que pase Pase lo que pase Si tú me quisieras Pase lo que pase Sin adornitos Sin adornitos Ahora, ahora, en cuanto Tú sí que le das Tú sí que le das Tú sí que le das Ahí, 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 ahí ¡Rico, mami! Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Así, 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 así Eso ¡Toma! ¿Dónde está la manchita Más cervecera Levanta las botellas Ay, ay, ay Así se toma Cuando canta Mari, Mari Maribel La nueva reina Enchelera De su último ¿Dónde estamos a clausos?